Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dice el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido Puno cerrado Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido Puno cerrado Dedos arriba Dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Hombro fruncido Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Chuchuá, 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 guá, 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 guá Chuchuá, chuchuá, guá, 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 guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Hombro fruncido Y de pingüino Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre flustido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera